Shalom Brachá para todos que la Isabel, Hanluqa Sameah a todo el mundo, Baruch Hashem, estamos en Hanluqa, días de alegría, luminarias, como vemos aquí, Baruch Hashem, y bueno, tenemos la parcha de Miquetz también, esta palabra del Dola la vamos a decirle a Yerunich más del Señor, y también Baruch Hashem, de todos los enfermos, declara Isabel, amén, bien, nosotros, Baruch Hashem, vemos como Yosef Atzadik es sacado de ese pozo en el cual estaba metido durante 12 años, y Baruch Hashem tiene un sueño, necesita que alguien le revele ese sueño, pero nadie podía revelárselo, todos los que le decían, todo eran sus hechiceros, sus brujos, sus consejeros, pero que va, nadie daba con la respuesta que él necesitaba, que él quería, porque Hashem dicen que él soñó y también soñó la respuesta, pero que no se acordaba porque, está claro, porque tenía que ser Yosef el que le revelara los sueños, y así que se cumpliera, que él se cumpliera en Virrey, y todo el resto que ya sabemos, viene Yosef, la única oportunidad que tiene, después de estos 12 años metido, y a diferencia de lo que pudiera cualquier persona pensar, de que la estrategia a seguir para poder ser liberado definitivamente, o para encontrar gracias a ojo de quien del faraón para que lo libere, le dé la libertad definitiva, era, digamos, hablarle de una forma, como dándole una respuesta, las cuales le, fueran las que él quisiera, la forma de hablar, sin mencionarle, claro, está ningún dios ajeno que fuera el propio Baruch, como todos sabemos, para ojo se creía a sí mismo un dios, y a todo el mundo le hacía creer que él era dios, nada más lejos de la realidad, Yosef Atzadik nos da una lección impresionante de cómo tenemos que conducirnos la vida siglo XXI, hoy en día, en cualquier país del mundo, ante cualquier persona en el mundo, Yosef Atzadik nos enseña ya, desde aquellos tiempos, hace miles de años, nos enseña cuál es el comportamiento que tenemos que tener los yudí en cada momento, hoy en día, en cada generación, pero la que ahora ha tocado vivir, él nos dice que no hay que tener ningún temor, y no hay que esconder jamás el yihadut, el judaísmo de una persona, y siempre, siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, reconocer la grandeza de Akadosh Baruch, reconocer que todo lo dirige y está bajo la supervisión de Oshebit Baruch, no de nosotros. Él, acuérdense que tenía una oportunidad de poder convencer, agradar a Paró, 12 años, podía volver de vuelta para la eternidad al pozo del cual salió, incluso, incluso podían matarlo si no le convencía muy mucho a Paró, no era un hombre con escrúpulos. Pero Yosef no tuvo ninguna duda de cuál era su manera de actuar, y delante de todo, todo, todo el mundo, delante de todos los asesores, de todos los hechiceros, de toda la abodazara que tenía Paró, delante de Paró mismo, no ocultó, y dijo, Yo no soy el que va a darte una respuesta, yo no soy el que te va a revelar los sueños. Sí, es verdad, yo te lo voy a decir, pero, porque Akadosh Baruch Hu, él es el que me va a decir qué tengo que comentarte, qué tengo que narrarte, qué tengo que contarte, qué quieren decir los sueños. Pues no soy yo. Yosef Altsadí que no tuvo ningún miedo, y, a diferencia de lo que pudiera, podríamos pensar que podría haber ocurrido, que era lo mínimo, que se enojara Paró diciendo, ¿Cómo tú me vas a traer a mí a la competencia mía, delante mía, delante de mi cara, a hablar de otro Dios más poderoso que yo? No vemos en absoluto nada de eso, sino todo lo contrario. Lo nombra inmediatamente virrey de todo Egipto. ¿Saben lo que es eso? ¿Cómo Borea Olam dice, tú confías en mí, tú me engrandeces a mí, yo te engrandezco a ti? Creemos que, si decimos algo, Dios, eso ya está anticuado. Dios, eso es la casa. Ser judío, demostrar judaísmo en la casa, pero fuera que nadie lo sepa, porque se van a enfadar, se van a enojar, van a decir, usted es anticuado, eso era, ¿tú todavía sigues pensando en esas cosas que alguien maneja en el mundo? Yo, sí, cien por cien sigo sintiendo y proclamo a los cuatro vientos y al mundo entero que Acadosh Baro fue el que maneja el mundo. Sin ningún miedo, no tengan miedo. Vemos que el mismo Dios que facilitó todo a Yosef Atzadik, que nombró a Yosef Atzadik virrey, que sacó a Yosef Atzadik del pozo en el cual estaba, del que protegió a Yosef Atzadik, es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Que nadie dude y cree a Hasbe Shalom que es algo diferente. Han cambiado los tiempos, pero no Hashem Itbaraj es el mismo. Completamente el mismo, no hay ninguna diferencia. Y el mismo que ayudó a Yosef, engrandeció a Yosef, porque él engrandeció y enalteció el nombre de Hashem Itbaraj públicamente. Delante de todos los goyim, delante del mundo entero, sin temor. Ese mismo Dios, el que a cualquiera de nosotros que engrandezca el nombre de Hashem Itbaraj, también va a hacer lo mismo con él. No quepa la menor duda. Es una lección impresionante. Ahora Yosef Atzadik le dice, sabes que tienes que nombrar a alguien muy inteligente, muy, muy inteligente, que sepa cómo administrar los siete años de Shefa, de abundancia que va a tener Egipto, para cuando vengan los siete años de extrema pobreza, extrema hambruna dentro de Egipto. Así lo dijo Yosef Atzadik. Y Rabbelián Lopián hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la razón por la cual se necesitaba a alguien tan inteligente para almacenar? Para almacenarse hace falta alguien con mucha fuerza y mucho orden. Esa es una persona necesaria, requerida para una circunstancia de ese tipo. Cuando hay mucha abundancia y tú necesitas guardar para cuando venga la pobreza, cuando venga lo que es la miseria o la hambruna en este caso, hace falta alguien con orden, una persona que esté trabajadora, que esté todo el tiempo pendiente de estar almacenando y almacenando y almacenando cuando vengan los tiempos malos. ¿Por qué pidió a alguien con hojma, con mucha sabiduría? Como dice aquí, hace falta que... Búscate a alguien entendido y sabio. ¿Bien? Muy inteligente. ¿Para qué? Bishiteu al Eres Mitzayim y asiéntalo en la tierra de Egipto para que administre todo esto por la que se te viene encima dentro de siete años. ¿Por qué? Porque le dijo que Caduceus Burjus apresuraba a que eso se llevara a cabo, que los siete años de mucha abundancia iban a empezar de forma inmediata. Por lo tanto, tenía que ser de forma ipso facto, rápido. Por tanto, la pregunta sigue en pie. Contesta al hajam y dice lo siguiente. Cuando hay mucha abundancia, cuando una persona está en la opulencia, y eso es para todo en general, no nada más que en aquellos tiempos, sino hasta mí, hoy en día, cuando una persona tiene todo lo bueno, su cabeza no está pensando en lo malo que va a venir. Su cabeza no está pensando en qué va a venir dentro de unos años, si va a haber hambruna o no va a haber... Aunque sabe que pueden cambiar los tiempos, no está pensando en eso, ahora está disfrutando. Está disfrutando completamente de qué? De toda la opulencia, de toda la verja, de toda la bendición que tiene. Ya vendrá en su tiempo, en su momento, bueno, ya me pondré a pensar cuando falte un año, cuando falte medio año, cuando falte unos meses. Pero no suele ponerse a pensar, a pararse, a pensar, cuando tiene todo lo bueno, en almacenar para cuando venga lo malo. Así somos los humanos. Para eso hace falta no un trabajador. Porque una persona, si no tiene hojma, si no utiliza la hojma, la binah, y no es sabiduría la que tiene, entonces no se va a dedicar a almacenar, se va a dedicar a disfrutar. Pero cuando venga la hambruna, va a tener problemas. Por eso a Yosef Asadí le dijo, en este caso no te hace falta un trabajador. Porque como metas a uno que sea un trabajador nato, y una persona ordenada nata, será todo eso. Pero no va a ser una persona que se dedique a almacenar y a guardar para cuando venga la hambruna. Y entonces te vas a ver con un grandísimo problema, porque no vas a tener nada que ofrecer, ni a tu pueblo, ni nada que comer tú tampoco. Por eso le pidió a alguien que sea Hacham Benavon. Y es que lo puso. Por eso le dijo, no hay nadie más sabio que tú. Y por eso lo puso a él. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, Hachamim dicen que el ulama va, el ulama va al mundo de la verdad. Allí es el mundo de la miseria en mitzvot. Bien, en lo que respecta a mitzvot, es el mundo de la miseria. El mundo de la hambruna. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay posibilidad de hacer ninguna mitzvot. Una persona, una vez que ya fallece, 120 años para todo el mundo, Yashem los de, de Berajá. Pero cuando una persona se va al otro ulama, ahí ya lo que hay es hambruna completa y total en lo que respecta al cumplimiento de las mitzvot. Las mitzvot, la abundancia de mitzvot, es en este mundo. Aquí es donde una persona, bien, tiene toda la abundancia que quiera. Es el ulama ma'aseh, es el mundo de la acción, el mundo de hacer. Aquí es donde se pueden hacer mitzvot y mitzvot y mitzvot. Y aquí es donde una persona puede hacer todo tipo de cosas, no solamente mitzvot. Ahora bien, hay una hambruna realmente impresionante en el ulama ba'a, Que es donde todo el mundo va a llegar al final. No hay nadie que se escape, no hay nadie que se quede aquí. Eso lo vemos a través de la historia y a través de todos los días. Bien, eso es ley de vida, no hay que asustarse de eso. 120 años pedimos a todos brujos que nos den salud y vida larga y de una muy buena vida. ¿Por qué no? Hay que pedirlo, betas que hay que pedirlo. Pero al fin y al cabo, es verdad, ahí se llega. Ahora bien, nosotros sabemos que ahí hay hambruna y hay que almacenar para que cuando se llegue allí, tenga uno que comer allí de lo que se almacenó. ¿Y dónde se almacena? Se almacena aquí. Pero, ¿qué pasa? Por cuanto que eso es algo que muchas veces es muy lejano. Bien, pues que una persona no se dedica a almacenar cuando hay abundancia, cuando está bien. Y en este mundo solemos nosotros olvidarnos de que hay que almacenar para cuando venga el momento, llegue su momento, que se tenga que llegar ahí arriba al olam, al mundo de la verdad, que es donde hay hambruna y necesitemos eso que se guardó. Por eso hace falta mucha hojma en este olam, ¿para qué? Para almacenar mitzvot, para no desperdiciar una mitzvah, una mitzvah que venga ya sea una mitzvah muy grande como una mitzvah muy pequeña. No desaprovechar ninguna de ella y almacenarlas todas, 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 para que cuando lleguemos al olam haemet, al mundo de la verdad, podamos seguir viviendo de eso que almacenamos en estos años de vida que Hashem y Tvaraj nos dio. Pero hay un problema. El problema está en que, y así a modo de ejemplo lo trae, dice que había un rey que tenía un conflicto con otro país de hace muchos años y estaba cansado de ese conflicto. Necesitaba que hubiera paz en ese conflicto o necesitaba ganar al otro país. Una de dos. Necesitaba a alguien que pudiera hacerse trabajos. Y un día llegó una persona que estaba dispuesta a hacerlo. De hecho el rey dio una gran recompensa a la que lo consiguiera. Y la recompensa consistía en que le daría cinco minutos de reloj para que entrara en todo lo que era su tesorería y cogiera lo que le diera la gana, lo que quisiera. Todo lo que quisiera se lo llevaría él sin ningún problema. Se podía llenar los bolsillos, las bolsas, todo lo que él quisiera si conseguía de que hubiera paz en su reino con el otro país o conquistara el otro país. Vino un señor y dijo yo estoy capacitado y estoy dispuesto a hacerlo. Efectivamente, dicho y hecho, lo consiguió. Ahora tocaba pagarle. Pero el rey en el momento de que había que pagarle, uh, ahí ya empezó a picarle un poquito el bolsillo. Y dijo, wow, se va a llevar mucho, mucho, mucho. ¿Cómo puedo hacer? Pero no podía faltar a su palabra. Él dio su palabra y no podía ahora echarse atrás. Los consejeros le dijeron, señor rey, sabemos de este señor que le gusta mucho la música. Vamos a poner un poco de música cuando él vaya a entrar. Y eso puede ser que le frene de que esté constantemente metiéndose en los bolsillos oro y diamantes. Entonces, dicho y hecho de vuelta, lo meten dentro, le dan los cinco minutos. Cuando él entra y ve todos esos tesoros, uh, el hombre este, los ojos se le ponen en órbitas. Pero de pronto empieza una música, una melodía, una belleza, una preciosidad, una belleza. Y el hombre empezó a gozar y a gozar. Se quedó parado. Frenó. En vez de empezar a coger oro y diamantes, se frenó a escuchar la melodía. Wow. A los dos minutos se da cuenta, tres minutos se da cuenta de que estaba ahí solamente por un lapsus de tiempo muy corto y tendría que salir. Y si no aprovechaba ese tiempo y se iba a ir de vacío, sería una gran pena. Cuando él decide de empezar a coger, de pronto lo agarran del cuello y le dicen, se acabó tu tiempo. Se acabó tu tiempo, lo sacan de la habitación, de la tesorería y al final prácticamente se llevó lo poco que pudo alcanzar con su mano cuando estaba saliendo. Eso es lo mismo que hace con nosotros el Yetzir Ará. A nosotros, nos manda Shevit Baraj aquí a cumplir Torah y Mitzvot. ¿Para qué? Para lo mismo, para almacenar para cuando llegue su momento. Pero hay una gran melodía que el Yetzir Ará nos pone y son los deseos de este mundo. Todas las cosas que hay en este mundo, bonitas, preciosas, bellas, en todos los sentidos, es la música, es la melodía que nos frena. ¡Wow! Pero tengo tiempo. Me pongo a parar, me paro, me pongo a pensar, me pongo a mirar, me pongo a bailar, me pongo a danzar, me pongo a viajar, me pongo a comer, me pongo a comprar. Todos ya sabemos de qué estamos hablando. Y nos ponemos todos, nos ponemos todos a deleitarnos. Ya tendré tiempo. Ahora, si Dios quiere, el mes que viene, el año que viene, cuando haga dinero, cuando tenga tiempo, cuando pueda, cuando los niños sean mayores, cuando yo ya sea, los case a todos, siempre habrá una excusa. ¿Para qué? Para que no almacenemos Mitzvot. Siempre habrá una excusa, pero también hay una gran diferencia entre ese señor, ese hombre que entró allí y nosotros. Ese hombre no fue advertido jamás de lo que le iban a hacer y no estaba preparado. Nosotros sí. Nosotros, Baruj Hashem, estamos advertidos por Akadosh Baruj Hu, Baruj Haluguenu, Shembaránu, Lijvodó. Akadosh Baruj Hu nos dijo que eso iba a ocurrir. Ya sabemos que hay un Yetzirara. Y nos dio el antídoto para eso. Barátilo Yetzirara, Barátilo Torah Tablin. Yo creé el Yetzirara, es verdad, pero también creé el antídoto contra el Yetzirara, es la Torah. Por eso nosotros estamos mucho más aventajados que esa persona que perdió todo. Él no sabía la que le venía, no estaba preparado. Nosotros sí estamos preparados. Nosotros, Baruj Hashem, tenemos la Torah, tenemos la sabiduría de la Torah, tenemos las Mitzvot, tenemos que hacer uso de ella. No dejarnos llevar todo el tiempo por esa melodía, esa melodía que es solamente la vida que pasa. Y al final no cogemos nada con nosotros, una por aquí, otra por allí. No. Almacenemos. Seamos listos. Seamos astutos. Y almacenemos todo lo que podamos. Mitzvot que venga en nuestras manos, no dejarla pasar. Tfilah, no dejarla pasar. No decir cuando tenga tiempo, cuando me pueda levantar, cuando cierre el negocio, cuando sea festivo. No. Aprovechar todo lo que se pueda. Ayudar lo máximo que se pueda. Dar tzedakah lo máximo que se pueda. Hanasat al-Rahim. Abad-Hinnam. Todo lo máximo que se pueda. No dejar que una mitzvah se nos escape de las manos. Eso es almacenar y realizar mucho la jokhmah. Por eso pongamos mucha cabana cuando digamos. Tú que proporcionas, que das la sabiduría. Danos a nosotros sabiduría, entendimiento. Sabiduría, entendimiento, conocimiento. Para poder entender. Discernir entre lo bueno y lo malo. Entender qué es lo bueno. Entender cuál es el camino. Qué hacer. Cómo comportarme. Bien. Cómo vencer al-Yetzer Haram. Y vea. Ayudar a Hashem. Podremos conseguirlo. Si nosotros le pedimos a Boreolam. Lo mismo que Yosef Atzadik. Él hizo cosa grande. Hashem le dio cosa muy grande. Lo nombra mi rey. Nosotros también. En estos tiempos. Igual. Como decimos. Hashem le dio. Y en estos tiempos. A Cáceres Barujo. Sonisim. En estos tiempos. Que nos va también en estos tiempos. Cáceres Barujo. Es el mismo. Vuelvo a reiterar de vuelta. Y algo de Hanukkah. Muy bonito. Que veamos lo que es. Nes Hanukkah. Y uno nunca. Que nunca. Que nunca. Tire la toalla. Nunca. Jamás. Se puede tirar la toalla. Habían dos habadnikim. Dos muchachos jovencitos. En un centro comercial. En los Estados Unidos. Que como todos sabemos. Los de Habas. Hacen una gran mitzvah. Aparte. No solamente una. Hacen muchas mitzvot. Muy buenas. Y una de ellas. Es poner. En cualquier lugar. Se ponen para. Hacer. Zikui Arabim. Para meditar. Lo que es el público. Que no se puso Tfilim. Siempre están con unos Tfilim allí. En un lugar determinado. Para todo judío. Que no se puso Tfilim. Que tenga el Jehud. De ponerse Tfilim ese día. Y ellos estaban en un centro comercial. En Estados Unidos. Y ahí estaban parados. Todo el día. Esperando a ver. Quién pasaba por aquí. Quién pasaba por ahí. Y les ponían Tfilim. A todos los judíos. Que podían. Él. Men a él. El encargado. De lo que era el centro comercial. No le gustaba muy mucho eso. No era una persona. Que le gustaba muy mucho. El hecho de que estos dos muchachos. Se pararan allí. Y se pusieran con los Tfilim. A darle a la gente. Que se los pusiera. Y por lo tanto. Le ponían mala cara. Y cuando pasaba por el lugar donde ellos estaban. Intentaba quitarlos de allí. Estos dos muchachos no se encararon con él. Simplemente intentaban evitarlo cada vez. Y cuando los veía venir. Se recogían. Se iban hasta. Que él. Se marchaba. El encargado. Y volvían de vuelta allí. Pero no se encaraban con él. Llegó el tiempo de Hanukkah. Llegó Hanukkah. Entonces uno le dice al otro. Oye. Se, el dueño de todo lo que es el centro comercial es judío. ¿Por qué no le decimos. O le pedimos por favor. Que pongamos una menorá. Una Hanukkah arriba. En lo que es el techo. El tejado. Mejor dicho. Del centro comercial. En la calle. Una gran menorá. Una gran Hanukkah. Y que se encienda la Hanukkah. Todas las noches. Y se proclame el milagro. El otro le dijo. Podemos intentarlo. ¿Por qué no? Mi haka dos brujos. Es el que manda. ¿Quién sabe? Aunque el encargado no era de su agrado. Pero aquí el que mandaba. Era el dueño. Fueron a ver a este yehudí. Al dueño del centro comercial. Le hicieron la propuesta. Y le gustó la idea. Por lo tanto. Dio orden al encargado. De que le ayudara en todo. A poner la menorá. La Hanukkah. En el tejado. De lo que era el centro comercial. El encargado. Estaba claro. Que no de su agrado. Fue la idea. Para nada fue de su agrado. Pero no tuvo más remedio. Que ayudarles. Fueron los tres. Montaron la Hanukkah. En el techo. En el tejado. Mejor dicho. No en el techo. Perdón. En el tejado. Fuera del edificio. Arriba. Lo alto. Y. Llegó la primera noche. Y encendieron la Hanukkah. El encargado. También era judío. No es que no era judío. Pero. No era una persona. Observante. Era una persona que le gustaba. Todo eso no le gustaba. No era una persona. Observante. Y por lo tanto. Decía que no. Que ese no era el lugar. Si quieren. Que se vayan a los tres meses. Pero no allí. En fin. En definitiva. Lo lograron. Y la primera noche. En la noche. Como todos sabemos. Se enciende. En la parte. Se empieza. En la parte derecha. Están las ocho velas. Muy bien. Como podemos ver aquí. Las ocho velas. Y. Esta es la parte izquierda. Y aquí. Empezamos la primera noche. Luego la segunda noche. De aquí la primera. Y la tercera. Noche aquí la primera. La cuarta noche aquí la primera. Y la parte izquierda. Como ven aquí. Es la última. Muy bien. Encendieron. Y a media noche. El muchacho. El. El. Habadniki este. Se da cuenta de algo. De que por error. Habían. Habían encendido la primera noche. Por la parte izquierda. En vez de. La que da a la parte derecha. Totalmente opuesto a como dice la Al-Ajá. Sin darse cuenta. Wow. Este muchacho. No. A media noche. Estoy hablándole. A las dos de la mañana. Este muchacho no podía dormir. No estaba tranquilo. Entre otras cosas. Porque cualquier persona. Que pasara por ahí. La viera. Podía llegar. Si no era una persona. Que conocía bien la Al-Ajá. Podía llegar a equivocarse. Y él encender al revés. No podía dormir. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Tengo que solucionarlo. Pero ¿cómo solucionarlo? Está el centro comercial cerrado. No tiene llave. Y arriba no tenían llave. Pero de pronto se acuerda. Que tenía un vecino. Que tenía una grúa. Muy. Una grúa grande. Y. A las dos de la mañana. Se levanta. Y va a ver a ese vecino. Pega en la puerta. El vecino. Y dice. ¿Qué es lo que ocurre? Le dice. Mira. Te voy a pagar muy bien. Necesito que me ayudes a elevarme. Hasta lo que es la cima. Arriba del edificio. Donde está la Hanukkiah. Para que me ayudes a cambiarla. Le dio 200 dólares. Y este hombre accedió. Así que por lo tanto. Este hombre. Subió con él. Y cambiaron la Hanukkiah. Cambió. El lugar. Y la puso correctamente. Pero antes de eso. Un vecino judío. Que vio. La Hanukkiah. Erróneamente puesta. No le gustó la idea. Y al día siguiente. ¿Qué hizo? Fue a denunciar. O fue a decir. Al dueño. Del centro comercial. Mejor dicho. Al encargado del centro comercial. A contarles lo que había pasado. Que habían puesto. Malamente la Hanukkiah. Sin saber. Que a medianoche. El jabal. Y el muchachito. Habían subido con la grúa. Y la había arreglado. El encargado. Muy contento. De escuchar la noticia. De que lo habían hecho malamente. Y que por lo tanto. Podían haber hecho. Caer en error. A otros judíos. Fue directamente. Al dueño. Del centro comercial. A decirle. Mire usted. Esto hay que quitarlo. Porque esto. No puede ser. Se han equivocado. Y por lo tanto. Hay que quitar esto de aquí. Tenía una muy buena excusa. El dueño y él. El dueño baja. A ver. Que lo había pasado. Va a verificar. A consultar. Y. Se enoja con el muchacho. Y le dijo al muchacho. Pero mire usted. No hay ningún problema. ¿Cómo que no hay ningún problema? Subieron arriba. Cuando suben arriba. El encargado. El encargado. Ve que. La menorá. La mecha. Que todavía. Estaba encendida. Porque la volvió a encender. De noche a medianoche. Estaba en el lugar. Correcto. No en el lugar. Donde él. Porque él sí estaba presente. Cuando encendieron la Januquía. Solamente que. Él no es la persona observante. Pero él sí estaba. Estaba. Conciente. Él sabía. Donde la había encendido. La noche anterior. Él sabía que fue. En el lado opuesto. De donde estaba ahora. Él sabía que habían cometido. Ese error. Porque él lo vio. Pero ahora. Estaba viéndolo. En su lado. Correcto. Este hombre. Dijo. Aquí hay algo. Aquí ha ocurrido algo. Está claro. Que yo vi. Donde se encendió. Pero también está claro. Que ahora mismo estoy viendo. Que no está en el lugar. Donde yo vi al principio. Él no sabía. Que fueron a medianoche. No se imaginaban. Que a medianoche. Iban a ir con una grúa. Para cambiarle el lugar. Viendo eso. Al final. El dueño. No se enojó. Vio que estaba bien. Bueno. Él creyó que. El vecino. Se equivocó. Lo más probable. Tuvo una. Creyó que vio. Al revés. Pero sin embargo. Estaba bien. Y por lo tanto. Lo dejó. Al día siguiente. Escuchen bien. Cuando los dos muchachitos. Están de vuelta. Con su puestecito. Y los tefilín. Para ponerle a la gente que pasa. De pronto. Ven venir al encargado. Y van a empezar a escaparse. Y les dice. Paren un momento. No se vayan. No se vayan. Espérenme. El encargado les dice. Quiero decirles algo. Yo sé que. Ustedes. Yo estaba presente. Mejor dicho. Cuando encendisteis la mariposa. Vendisteis la halukia. Pero por alguna razón. Aquí hay una mano oculta. Que cambió eso. Hay algo especial. Que os ha. Que ha ocurrido. Anoche. De eso. No me cabe la menor duda. Y por cuanto. Que es así. También quiero yo. Ponerme los tefilín. Así que por favor. Si son tan amables. Denme los tefilín. Para que me los ponga. Y cumple con la mitzvá. Los dos muchachos se miraron. Y dijeron. Mes Hanukkah. Este es el milagro de Hanukkah. Vemos como. Sigue uno. Persiste uno. No tiene miedo. Quiere coger. Y proclamar el milagro. El ensalzar. En nombre de Hashem y Tvaraj. Hashem y Tvaraj. Al final. Dice. Aquí tenéis vuestra recompensa. Por lo tanto. Cada uno y uno de nosotros. Esta historia. También sirve para nosotros. Para nuestras vidas personales. Para nuestros anhelos. Para nuestras formas de luchar. También por nuestro judaísmo. No dejar nada afuera. Para nada. Y no tener miedo. Tener Aftah. Tener esa emuná en la Kadosh Baruj Hu. Y lo mismo que le hizo a Yosef. Nos puede hacer a cualquiera de nosotros. En cualquier momento. En cualquier lugar. En cualquier época. Que Hashem y Tvaraj os bendiga. Estas luces de Hanukkah. Que iluminan. Que os iluminen la vida. Que nos ilumine a todos los hijos de Israel. La vida para bien. Y que solamente nos traiga dichas y alegrías. Feliz Hanukkah. Y Shabbat Shalom.